Sí, las temperaturas ya han comenzado a bajar y el descenso va a ser suficiente como para que hablemos de cota de nieve por debajo de los 1.500 metros incluso. Hoy han bajado las temperaturas sobre todo en Galicia, por ejemplo, en Vigo. El responsable del cambio térmico en el este peninsular es el viento que estos días atrás era del Levante y al girar a Poniente hace que las temperaturas en esa zona hayan subido. En cambio, el incremento de la nubosidad las hace descender y mucho por la mitad occidental. Hoy tenemos valores, por ejemplo, de 28 grados en Murcia, 27 en Logroño o 26 en Lleida, mientras que Santiago se quedaba con 15 o Madrid ya bajaba a los 22. Las temperaturas bajan más mañana, el descenso es notable en todo el centro peninsular. ¿Por qué? Pues porque nos pasa una bolsa de aire frío y un sistema frontal. De momento, el frente se va acercando por el oeste, va dejando precipitaciones y toda la parte adelantada también está dejando chubascos en la mitad este. De momento, las lluvias son tímidas, 7 litros en Lequeitio o 6 litros en Torla, en Huesca. ¿Qué es lo que ocurre? Pues eso, una borrasca acompañada de aire frío en altura se nos tira encima, hace bajar las temperaturas y trae precipitaciones, descenso de la cota de nieve y lluvias que podrían ser incluso intensas e ir acompañadas de tormenta. La bolsa de aire frío se descuelga, este es el sistema frontal que nos va a ir cruzando y mañana tendremos dos zonas de actividad de precipitaciones. Por un lado, la parte donde vaya cruzando el sistema frontal que será la mitad este peninsular y por otro lado, la parte de detrás, la parte del aire frío que será la que genere las lluvias más intensas y más persistentes de la mitad occidental. En definitiva, es una borrasca que se descuelga y que nos cruza por completo, por eso hay probabilidad elevada de precipitaciones tanto en toda la mitad occidental o tercio occidental como en el nordeste, sobre todo en el Pirineo, especialmente en la cara sur del Pirineo. Con esta situación en Galicia y en el Principado de Asturias esperamos lluvia y con tormenta. Las precipitaciones de Asturias, sobre todo en el interior, porque los vientos al ser de sur llegan o hacen que las nubes estén más secas, por decirlo de alguna manera, las que atraviesan la cordillera. Cota de nieve acaba bajando hasta los 1.300, 1.400 metros, precipitaciones que podrían ir acompañadas de tormenta más persistentes en las rías baixas. Las temperaturas, pues eso, se mantendrán como las de hoy, bajas entre los 15 y los 16 de máxima. Las precipitaciones que en Cantabria, las que caigan, caerán sobre todo hacia el interior, cota 1.400, no esperamos precipitaciones en la costa. En el País Vasco, lluvias que podrían ser intensas, especialmente en Guipúzcoa, y atención a las precipitaciones en la Comunidad Foral de Navarra, sobre todo en la cara sur de las montañas. Chubasos también que llegarían a la Rioja, cota 1.500 en toda esta zona. Las temperaturas descienden, las máximas en muchos casos se quedarán por debajo de los 20 grados. Las precipitaciones de Aragón y de Cataluña podrían ser significativas, principalmente también en la cara sur del Pidineo. No descartamos chubascos en el sistema ibérico, pero van a ser más débiles en el resto de Aragón y de Cataluña. Intervalos de nubes y claros vientos de componente este que traen, aportan humedad, cosa que ayuda a que las nubes puedan crecer con fuerza. Las temperaturas en toda esta zona también descienden un poco, pero aún se mantienen altas. Intervalos nubosos, pero con poca probabilidad de lluvia, desgraciadamente, en la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia. Si cae algo será en forma de chubascos, especialmente hacia el interior y por la tarde. No descartamos alguna gota en las Islas Baleares, temperaturas entre los 25 y los aún cercanos a los 30 grados. Precipitaciones en Castilla y León que podrían ser intensas y con tormentas, sobre todo en la mitad occidental y en zonas de montaña. En toda la cordillera esperamos que la cota de nieve esté en torno a los 1.500 metros, en torno a los 1.700 en el resto. Temperaturas aquí bajas, descienden las máximas sobre todo. Las precipitaciones llegarán a Extremadura, sobre todo al norte de Cáceres, en forma de tormenta. Lluvias que afectarían el norte de Toledo y también la Comunidad de Madrid de forma más débil. Por la tarde, tormentas en la Serranía de Cuenca y el norte de Guadalajara. Menos riesgo de lluvia cuanto más hacia el sur. Y temperaturas que se quedan por debajo de los 20. Precipitaciones que también llegarían de forma más débil al oeste de Andalucía. Más sol cuanto más hacia el este. Vientos de poniente, fuerza 4 a 5. Y temperaturas que en el Valle de Guadalquiviría bajarían de los 25 grados el resto del continente europeo. En Canarias, intervalos de nubes en el norte, más sol hacia el sur. Vientos del oeste y del noroeste. Y temperaturas que se mantienen sin demasiados cambios. Y al resto del continente europeo, con tiempo en forma de precipitaciones, sobre todo en la mitad occidental. Los próximos días hablamos de un tiempo que se mantiene inestable. Con precipitaciones que podrían ser significativas el miércoles, sobre todo en el centro y en el oeste. Con tormenta y con cota de nieve de 1.600 metros. Y temperaturas que aún bajan un poco más. Y en principio, entre el jueves y el viernes, seguimos hablando de precipitaciones que se quedan sobre todo en la mitad norte. Con vientos del suroeste y temperaturas que podrían subir un poco. Viernes, como decíamos, situación similar con lluvias intensas en el norte.